Es como volver al amanecer después de andar por la ciudad Es como saber que algo va a pasar, me puedo enamorar Es como ir a ver el atardecer cuando el sol cae en el mar Es como sentir por primera vez que te voy a besar Te quiero así, así ya sos parte de mí Y desde que te vi, vivimos juntos muchos sueños Y hoy estás aquí Es como buscar en la oscuridad Saber que te voy a encontrar Es imaginar de una sola vez que te voy a abrazar Te quiero así, así ya sos parte de mí Y desde que te vi, vivimos juntos muchos sueños Y hoy estás aquí Es como cantar mi mejor canción Que yo hice solamente para vos Te quiero así, así ya sos parte de mí Y desde que te vi, vivimos juntos muchos sueños Y hoy estás aquí Muchos sueños Y hoy estás aquí Gracias 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 Gracias